También el Juanito Lai ya está grabando en esta canción, creo que sí, hoy en esta noche no más o menos para ustedes, la gente que hoy nos han acompañado, por ahí pueden mirar todos los videos a través de Juanito Lai Bienvenido, buenas noches, hoy, toma la bandera chameladora bailadora que nos está acompañando Juanito Lai, presenta Y este es el estilo y el sabor Vamos a presentar este número, este tema, nada más a menos llega desde México, de Pueblita, La Bella, de Grupaso, Quintana hasta la ciudad de Nueva York, este número, este tema, ya llegó Juanito Ya llegó Juanito Juanito Lai Y este es el estilo y el sabor Y el sabor Es de Grupas Quintana Es de Lotebo, de Lotebo Dice Pancho Martínez Para toda la bandera chameladora bailadora, venga Cachito Perrón Retumba Perrón Y este es el estilo y el sabor De que el sabor Lace el Pepe Y este Pepe Le pago a ti Amaro Chambera Llegó la gente de Atlixco, Puebla Con un chamazo bien perrón Chamba Chamba Toda la mamá de las manías Toda la chamba manía Y señor Llegó toda la gente de Atlixco, Puebla Toda la trinidad de Pango Siempre chamba Oh, siempre chamba Oh, chamba Oh, chamba Oh, el que sabe, sabe Llegó el poblanito Ese poblanito Con un chamazo perrón Chamba Oh Y Claudia Y esa la ahí Chamazo perrón Chamba Oh Toda la familia agua Esa noche Echale Juanito Grábale Juanito, venga Juanito Lai Ahora Así resistumba el chabón Así resistumba el chabón Chambión, señor Retométrico del Gapal Chamba Oh Producción de Martínez Salón Coronita Asbury Park Todos los alrededores Llegaron los machambas Esa Lulú Y el cuchillo sin amor Así bailan los chambas En la pista, venga Así bailan los chambas En la pista Y si quieres Retura Perrón Que bonita luces Sonido de pasión latino Con un chamazo Bien perrón Chamba Oh Bienvenidos 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 Ya llegaron Ya llegaron Esa noche Ya llegó el campeche Felicidades Con un chapazo Perrón Chamba Póngale sabor Sabor Le salgo del Grupo Quintana Todo pueblito la bella Juanito Esa noche grabando Venga Ya viene subido Queens Ya viene Ya viene subido Queens Sí señor Esa noche Ahora Ahora que Ahora que Oye mi sabor Oye mi rumbo Esa noche Llega más la sangre Sonidera El famoso smoking Siempre con el machambas Siempre con el machambas El sonido que retumba Perrón Brooklyn de Nueva York Y llegaron las cámaras Juanito Light Y la cámara Chambera Ya grabando Ya chambeando Y Salón Corolita Y la cámara Esa noche Oye mi sabor Venga Sonido Apocalipsis Y la cámara Sonido Apocalipsis Desde la urbe de Hierro Y el Chor Juanito Light La chamba manía El ritmo que sea El ritmo que sea Se abre el número Este cachito que me gusta Póngale sabor La cumbia chamba Oh El chamba El chamba Venga El grupo Quintana Gracias por el número Gracias por el temita La gente de Asbury Park No quiero un pochín Póngale 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 Ese es Mofil Y toda la sangre sonidera Y el Juanito Y los machambas Van a llegar los machambas El cuchillo y la lulú Rimo que sea Haciendo retumbar la estatua de la libertad El sonido que retumba perrón Póngale 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 Póngale